Pues gente, se viene tier list de juegos de la saga Resident Evil He cogido todas las entregas numeradas He cogido también versiones de otras consolas de una misma entrega Pues ya podéis ver aquí Resident Evil 4 de Gamecube Y aquí está el de Play 2, por ejemplo He cogido algunos juegos que no han llegado a lanzarse Y subentregas, como The Thine, por ejemplo Iba a coger fanmates Pero no, no voy a coger fanmates porque no La verdad es que de momento no Yo he cogido 42 carátulas de Resident Evil Yo creo que tenemos de sobra para hacer una tier list Bueno, empezamos Resident Evil 4 de Gamecube La gente dirá, juegazo, tal, no sé qué, no sé cuánta God Tier, no, 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 no God Tier, no Resident Evil 4 me parece un gran Resident Evil Todo lo que tú quieras Pero dentro de lo que es la saga Para mí ya pego el cambio Ya pego el gran salto a otro tipo de cámara Otro rollo de juego Ya empezo a llevarse las movidas por la acción Seguía teniendo terror Aunque a mí este juego nunca me ha dado miedo O sea, no me ha dado el mismo miedo que el 1, que el 2, que el 3, que el 0 No, para mí no es God Tier Eso lo tengo muy claro Para mí Resident Evil 4 A ver Depende como lo quieras ver La versión de Gamecube, concretamente Podría ser una A Pues para mí podría ser una A El problema es que esta versión de Gamecube Era mucho mejor que la de Playstation 2 La verdad Aparte fue exclusivo En su momento de lanzamiento y demás Lo pondría en God Tier Ya hemos dicho que no Para mí no es God Tier No es una S Para mí sería una A Ojo Para mí sería una A Que de hecho incluso Pues se va a quedar en una A Fíjate Resident Evil 4 de Gamecube Para mí es una A Como juego Me parece un gran juego Un juegazo Pero No es de los mejores En comparación con los que me gustan A mí de esta saga Me gustó mucho Pero no como para considerarlo más Vale Resident Evil Operation Raccoon City Uff Llegamos aquí a Joder que rápido ha llegado Uno de los pantanosos eh No es de los que más me gustan De la saga Lo único que me gusta de este juego Es que nos llegó completamente Traducido al castellano Y que te aparece prácticamente Cada bow de la saga O sea tenemos Hunters Tenemos Lickers Zombies Crimson Heads Tenemos Mr. X Tenemos Tenemos un poco de todo La verdad en este En cuanto a Enemigos y demás Y es lo que me moló Sale Nemesis Sale William Birkin En ese aspecto me moló Y luego si te compraban los DLCs Que era una putada Porque eran de pago Tenías acceso a misiones Manejando a los buenos Es decir al equipo Creo que era el equipo Echo O algo así se llamaba Tenías que rescatar a Sherry Veías otros acontecimientos Y un monstruo exclusivo Como era el Tyran Con el parásito Que era un Es un Tyran exclusivo Lo puedo considerar una D Pues podría Pero no lo voy a considerar una D Por lo que digo Por las cosas buenas que tiene Como tantas bows de la saga La traducción al castellano Y demás vainas Para mí Se queda con una D Con una C Perdón Yo creo que ahí No está tampoco tan mal Resident Evil 0 Para mí Juegazo absoluto Uno de los mejores De la saga El cual Este juego Para mí No llega a ser Good Tier Por el hecho De la falta de De baúles Para guardar objetos O sea Se me hace muy tedioso El que tengas que estar Dejando los objetos En el suelo Volviendo tus pasos Ahí va Que ahora necesito El gancho Que me lo dejé En su puta madre Me lo dejé Pues te toca Volver sus pasos A recoger el gancho Y tal Eso lo hace un poco Más jodido Pero cronológicamente Considero este juego Imprescindible Para entender Lo que es La historia De la saga Porque es el origen La verdad que es el origen Cronológicamente hablando ¿Sería Good Tier? No Ya digo que Por lo que digo De los baúles No lo puedo considerar Good Tier ¿Sería una A? Tampoco Porque a mi En lo personal Me gusta más Que Resident Evil 4 Con lo cual Resident Evil 0 Se lleva una buena Y merecida S Raccoon City Por cierto Que se me ha ido La pinza Y se me ha olvidado Comentar una cosa La inteligencia artificial De los compañeros Si no juegas Multijugador con amigos O lo que sea Es penosa O sea No te curan Se lanzan al peligro Ahí a muerte Muy mala Muy mala Raro es el nivel Que te acabes Estando vivos todos Porque yo he llegado A ver como se convierte Tenen zombies Y demás historias Me parece malísima La inteligencia artificial Y aparte un juego Con mucha acción Muy rollo Socom Los juegos de Socom De la Play 2 Pues muy parecidos Resident Evil 1 El clásico El original El primero De la Play El de 1996 Una puta joya Que voy a decir El que dio origen A la saga Que conocemos hoy en día Un survival horror Puro y duro Y aparte En mi opinión Tenía Como un toque Así Rollo Película de serie B Que me gustó mucho La verdad Eso también me mola mucho Y hay muchos juegos Que me molan Esos toques Cutres Digamos Y además La traducción Vamos El doblaje Al inglés Está considerado El peor doblaje De la historia De los videojuegos Tiene incluso Un récord Guinness Como lo considero Este juego No lo puedo considerar God Tier Porque al ser el primero Pues había cosas Que mejorar Obviamente Pero tampoco Lo puedo considerar Una A Porque para mi Este Resident Es mucho mejor Que Resident Evil 4 Con lo cual Se queda con su S Al lado de Resident Evil 0 Resident Evil 5 Tenemos aquí La versión de Xbox 360 Vamos De su generación De la primera La que salió La original Y además tenemos La Goal Edition Que es la que nos incluía Los DLC Y demás polladas No contemos Los DLCs Luego hablaremos De ellos Como juego Si el 4 Ya me empezó A disgustar Aunque aún así Es un juego Que disfruto Y que me gusta mucho El 5 Bajó mucho El listón Ya se les fue Yendo la pinza Se les fue Yendo la saga A la acción O sea Me decepciono Mucho en ese aspecto Lo que me gustó De este Resident El como enfocan La historia Como toman en cuenta Los detalles De lo que es Wesker Sus planes Por fin nos enfrentamos A él cara a cara Aunque Aunque su enfrentamiento Y su final Sea lamentable Porque para mi La muerte de Wesker Que se le ha dado En este juego Me parece lamentable Sinceramente Es lamentable Lo puedo considerar Una A No Porque a mi me gusta Más Resident Evil 4 Que el 5 Eso lo tengo Muy claro Lo puedo considerar Una C No No puedo llegar A considerarlo Tan sumamente malo Con lo cual Yo lo pondría En la B En la B Yo creo que está Bastante bien Resident Evil Code Verónica La versión de Playstation 2 Juegazo O sea Como Resident Evil Es la hostia A mi me gusta mucho Es de los Que yo considero Todavía juegos clásicos De la serie O sea El control tanque Cámaras fijas Y demás historias Y aparte En mi caso Concretamente Para mi El Resident Evil Más difícil Es el que Más me ha costado Pasarme No lo pasamos En directo Además Pero Me costó bastante Nunca me había pasado Este Resident Hasta que me lo pasé En directo Me encanta O sea Es un gran juego Y en mi opinión Es el que debería Llevar el número 3 En su título O sea Este Code Verónica Es el que debería ser Oficialmente Y cronológicamente Resident Evil 3 De hecho lo iba a ser Pero no lo pudieron Hacer porque En Playstation 1 Tenían que sacar Por contrato Tres entregas numeradas Es por ello Que este Code Verónica No se llevó El número 3 En su título Pero oficialmente Podría haberlo sido ¿Lo puedo considerar Una A? No Para mi me gusta Mucho más Que Resident Evil 4 Lo tengo muy claro ¿Good Tier? Obviamente no Si he puesto aquí El 0 y el 1 El Code No se puede llevar El Good Tier Con lo cual Resident Evil Code Verónica Una S Bueno Estamos hablando De la versión De Playstation 2 Ojo Ojo que quizás Tendría que hacer así En cuanto a versión De Playstation 2 Vuelvo a repetir Tranquilos Que luego vendrá La de Gamecube Que está aquí Vale Resident Evil Death Eye Esto es una de las Digamos De las ovejas negras De esta saga En la época En la que salió Este juego Nintendo Tenía un Vamos Capcom Los creadores Tenían un contrato Con Nintendo Para sacar en exclusividad Sus entregas principales De la saga De hecho Nos llegó Resident Evil 0 Resident Evil 1 Remake Resident Evil 2 y 3 De la Play Adaptados Resident Evil Code Verónica Y aparte el 4 Que fue exclusivo Durante un tiempo Y Play 2 Se llevó cosas Como este design Que cronológicamente No se tiene prácticamente En cuenta La historia No nos cuenta Nada interesante Nos enseña personajes Que no hemos vuelto a ver Y que Se les ha dado Un poquito de lado La verdad Y aparte el control Es un juego En tercera persona Pero que a la hora De apuntar Pasa a ser en primera Pero no es primera De que ves el arma Es una mirilla El control es muy extraño Bastante ortopédico Y nada cómodo Y menos si lo intentas Jugar a día de hoy Ojo que también Nos lo hemos pasado en directo Y lo tenemos por el canal Pero no lo puedo considerar De mis favoritos ¿Cómo lo pondría yo Este Resident Evil? Pues Es que una B no O sea una B Tengo muy claro Que no se va a llevar El caso es Una C o una D ¿Qué me gusta más? ¿Operación Rascón City O The Time? Lo bueno que tiene The Time Es que de alguna forma Me transmitía terror La ambientación No estaba mal Para ser el juego Que es muy secundario De Playstation 2 No tenía mala ambientación Tampoco del todo Así que no sé Si lo podría considerar Una D Digamos que de alguna forma Me puede gustar más Que Operación Rascón City Con lo cual Lo vamos a poner en la C Yo creo que está bastante bien Dejarlo ahí Resident Evil Revelation La versión de Nintendo De Nintendo De Nintendo Ni entiendo La versión de Nintendo 3DS Ojo eh Es un juego Que después del lanzamiento Del 4 Y si no me equivoco Del 5 También Creo que este salió bastante Después que el 5 Se intentó acercar A lo que eran Los orígenes De Resident Evil Un poquito A dar más terror Un poquito A tener más en cuenta La ambientación La munición Aunque a mi en este juego Nunca me ha faltado munición La verdad Nunca he tenido problemas De munición Seguía siendo un juego Con más acción de la cuenta Para ser un Resident Evil En fin Pero la versión De Nintendo 3DS Me parecía increíble Que esa consola Manejase este juego Y yo no lo tengo Pero me parecía Bastante imponente Esta versión ¿Cómo lo consideraría? Bueno Teniendo en cuenta Que para mi En cuanto a juego Como tal O sea ya no por historia Ya no por tal Sino como juego Me gusta más que Resident Evil 5 Como juego Vuelvo a repetir No como historia No como tal Con lo cual Yo pondría Esta versión de Bueno no No la pondría en A ¿Por qué? Porque si os fijáis Por aquí Luego tenemos versiones mejores Xbox 360 Tenemos Por aquí Tiene que estar la de One Mírala aquí No puedo considerarlo Quizá una A Aunque una vez Se me queda muy pobre Dando Teniendo en cuenta Que es la versión portátil O sea que Que es una versión portátil Que es que no es que sea Una consola de sobremesa Yo creo que bastante potencia Tiene Así que si Lo voy a dejar en una A Lo voy a dejar en una A Yo creo que está Que está bien ahí Resident Evil 2 De Playstation 1 Que puta obra maestra Para mi Este juego Está en el top Por lo menos En el top 3 De mejores juegos de la historia De juegos casi perfectos No tengo que pensármelo mucho Para mi mejoró la fórmula De Resident Evil 1 Nos trajo subtítulos En castellano Un Más personajes Dos escenarios La hostia O sea Nos presentó A la hermana De Chris Redfield La protagonista Del primer juego Que voy a decir De esta puta obra maestra Para mi Resident Evil 2 De Playstation 1 Es un god tier Pero vamos De calle Es un god tier Y no le Es que no le puedo poner menos No puedo Es que tiene que ir ahí Si o si Resident Evil Survivor De Playstation 1 El primer survivor Estamos hablando del primero A día de hoy Hay mucha gente Que dice que es injugable Que se hace muy injusto Que el control Es un poco extraño Para Para lo que es el juego Ya sabéis que es un Resident Evil En primera persona En el que veíamos la mirilla Teníamos pistolas infinitas O sea Las pistolas eran infinitas El resto de armas No Pero las pistolas Si que eran infinitas A mi el juego me gusta Y a día de hoy Me pongo con el Y yo lo disfruto Este Resident Evil No es el mejor De todas las entregas No es el mejor La verdad es que no Pero es un Resident Evil Que ha pasado el tiempo Y yo ahora me pongo Y a mi tampoco Se me hace tan incómodo El control Yo lo manejo bastante bien Yo es lo que considero Por lo menos Para mi este juego Podría ser una C No Para mi es bastante mejor Que una C Podría ser una S No Porque tenemos aquí El 1 y el 0 Una S No podría ser Una B A mi es que sinceramente Este Resident Me gusta más que el 5 Me gusta Y además Nos cuenta en su historia Donde se producían En más a los Mr. X O sea que es un juego Bastante importante Para mi Este Survivor Es una A Para mi es una A Lo siento Pero no puedo considerarlo Más para abajo Tampoco más para arriba Obviamente Vale Resident Evil Code Verónica De Gamecube Esta es la versión De Gamecube Si no me equivoco Algunas escenas De este Code Verónica Con Wesker No se incluyeron En la versión De Playstation 2 O sea No estaban Luego se incluyeron Aquí Creo Si no me equivoco Creo que era así Es el mismo juego Pero en Gamecube Mejoraba gráficamente O sea Los gráficos Eran algo más pulidos Y aparte Es una versión Para Gamecube Ya me parece Bastante rara De por sí La pondría aquí Al lado de Playstation 2 Pero para no poner las dos Cosas Que fue Que fue Que fue la de generación Xbox 360 Y Playtest Y demás Para mí es el peor Resident Evil Que se ha hecho O sea Si ya se les empezó A ir la pinza Con el 5 Con el tema De acción Y demás En el 6 Es que fue Ridículo O sea Fue ridículo La manera en la que Disparas a muerto Un montón de enemigos Luego tienes que huir Porque vienen explosiones Porque saltas un helicóptero Que te agarras Que te lleva para acá Que te lleva para allá Que tienes que saltar Que nada más que caes al suelo Ya estás disparando otra vez Bueno, bueno, bueno Pero qué cojones Pero qué ridiculez de juego O sea Si hay una oveja negra En esta saga Quitando Las subsagas Como son de Zayn Vamos Las subentregas Como son de Zayn Y demás historias Lo que es Un juego numérico Para mí es Resident Evil 6 Y no me lo tengo que pensar O sea Resident Evil 6 Se lleva la D Pero de calle Me gustan sus personajes Me gusta que se haya metido A Leon A Chris Pierce me gusta Como personaje mucho Pierce me gustó mucho Como personaje Jake no Jake es una puta mierda Que yo no sé Donde se sacaron Ese personaje Que fijaos si es mierda Que salió en la escena Post créditos Y yo creo que Los de Capcom Vieron En la rabia Que le dio a los fans Y no ha vuelto a salir Este tío En ninguna entrega De la saga O sea Deja ahí una puerta abierta Bueno una puerta abierta Han dejado ahí algo Sin desarrollar O sea Ese personaje Que ha pasado con él Ahí se quedó Me pareció una mierda Sinceramente Pero como lo categorizarías Hablando de juegos de acción Como juego de acción Es bueno Es bueno Y no tiene mal control La movida esta Que le das a los dos gatillos Hace así Un tiro automático Que dispara al enemigo Que tengas más cerca Como juego de acción Me gusta Pero como juego de Resident Evil No Salvo por sus personajes Y como más o menos Se desarrolla su historia La de Leon Con que se cruza con Chris Aparece Sherry de adulta Todo eso Vale Pero lo tenían que haber Desarrollado mejor No la mierda Que han hecho Tío Resident Evil Director's Cut Lo que es El Resident Evil 1 Es lo mismo Pero Aparte de que traía Algunas novedades Como por ejemplo Podía sostener La Python infinita Lo que es la Magnum Ya sabéis Mi arma Ese arma que me hace humedecer En estos juegos La podía sostener infinita Era un extra Que traía este Que no traía este En este teníamos El lanzacohetes Y ya está Aquí aparte Se metió una Magnum infinita Como No me acuerdo Como se desbloqueaba Pero podías llegar A desbloquear Y aparte A ver Como explico yo esto No se explicarlo De manera técnica Digamos que Las cámaras fijas Del juego Hay algunas estancias En las que las enfocaba Demasiado lejos O demasiado cerca En estas Digamos que se equilibró Para que la cámara Fuese un poquito más Más bonita Visualmente Por así decirlo Podríamos decirlo así Y La verdad que fue como Un Gol A día de hoy Lo que se conoce como Gol Edition O Goti Pues fue este Director's Cut Lo podría considerar God Tier Seguía siendo Resi a nivel 1 Es que prácticamente Es idéntico Y no No puedo ponerlo aquí Aunque me duela Ponerlo aquí Pero es que prácticamente Salvo Lo que he dicho De las cámaras Y la Python infinita El juego es el mismo Con lo cual Lo pondría por encima Del original Si Porque siempre tiene Sus novedades Y sus Cositas Que han implementado Ahí Pero no puedo Considerarlo God Tier Y mira que me gusta El original Me encanta este juego Pero no puedo Ponerlo aquí Y tampoco puedo Ponerlo en una A Obviamente Si he puesto aquí El primero No puedo poner El Director's Cut Aquí Tiene que ir al lado Y lo ponemos Lo vamos a poner Por delante Del primero Del original Lo dejamos ahí Vale Llegamos A Resident Evil 2 Esta si no me equivoco Es la versión de Gamecube Es básicamente Una adaptación Lo que es el juego In game O sea cuando lo estás manejando Pulía mucho Los dientes de sierra Los colores Se veían más vivos Pero luego Las escenas de vídeo Perdían calidad Pero exagerado O sea se veían fatal Para mi God Tier Sería la versión De Playstation 1 Para mi el original Es God Tier Que pasa Que este Pulió Los gráficos Pero No puedo considerarlo God Tier Por el hecho De que está aquí El de Playstation 1 Para mi este Merece un respeto especial Podría ponerlo aquí Igualmente Podría Sigue siendo el mismo juego Pero Por el cariño Que le tengo también Al de Playstation 1 Y demás historias Vamos a dejar La versión de Gamecube De Resident Evil 2 Ahí Aunque mira Casi que lo pondría Por delante de todos Vamos a dejarlo ahí Porque de estos de aquí Resident Evil 2 Sigue siendo mi Resident Evil Favorito Y eso es lo que hay Gente No puedo hacer otra cosa Vale Vamos aquí con una cosa Una entrega Bueno una entrega Entre comillas Tenemos Resident Evil 1.5 Que esto Es lo que iba a ser Resident Evil 2 Esto es Un juego Que tenían hecho Al 80% Bastante diferente Al Resident Evil 2 Que conocemos A día de hoy Pero que finalmente Fue descartado Y tuvo que ser hecho Desde cero Y luego salió El Resident Evil 2 Que todos conocemos Aún así Los fans Consiguieron terminar El juego O sea Le metieron Para que lo puedas Jugar entero O sea Este juego Lo puedes jugar De hecho Lo jugaremos Aquí en directo Un día de estos No lo he jugado yo Pero si que me he visto Varios vídeos En los que se ven Diferentes cositas Me parece muy curioso Y es un juego Que algún día jugaré No voy a poder ser Totalmente crítico Porque no lo he podido Jugar en mis carnes Pero por cosas Que he visto Y curiosidades No lo voy a considerar Una A No lo voy a considerar Una S Ni mucho menos Un God Tier Pero simplemente Por curiosidad Y porque es Lo que iba a ser Resident Evil 2 Lo voy a poner En una B ¿Por qué no? Yo creo que Yo creo que Queda bien ahí Ahí está En su sitio Vale Resident Evil Outbreak Este es otro De los juegos Que tuvo que sacar Playstation 2 Por la exclusividad De los juegos Cronológicos Y numéricos De la saga Con Nintendo Sacaron The Time Aparte los Outbreak Pero Para mi el primer Outbreak Es un juego Que estaba muy bien Y que nos contaba El origen del brote Desde el punto de vista De otros personajes Y eso me moló Lo que no me gustó Es la inteligencia artificial De tus compañeros Porque eran tontos Para decir basta O sea Eran tontísimos Pero Hay veces que te iba a atacar Un zombie Que estaba en una ventana Por ejemplo Y tú estás retirado Obviamente No te vas a acercar Y veías A uno de tus compañeros Controlados por la IA Que iba andando así Y se pegaba a la ventana Y el zombie Le enganchaba Pero Pero que inteligencia artificial Han hecho ahí Tronco Por lo dicho Por todo esto Por variedad de personajes Varios niveles Hay enemigos diferentes En la saga Otras situaciones Y demás No es lo mejor No es como Las entregas numéricas Ni nada de esto Pero a mi Este Outbreak Me gustó bastante Así que lo tengo que poner Un pasito por encima De De Death Eye Lo siento Resident Evil Gaiden De Game Boy Este Resident Yo no me lo he pasado nunca He visto algún vídeo Por ahí Pero es un juego Que no he jugado Ni me he pasado Ni nada Por lo que he visto Por lo que comenta la gente Parece un poco Coñacito Este Resident No lo pasaremos Lo traeremos algún día Porque Quiero tenerlo pasado también Es un juego En el que manejamos A Barry En un barco Y tiene allí Sus movidas Su infección Y su historia Pero el combate Es un poco extraño La música Te acaba volviendo loco Tío Por el vídeo que yo vi La música Tiene que ser Que te acaba Desquiciando O sea que No me parece De las mejores entregas Lo puedo poner en la D Podría llegar A ponerlo en la D Pero no sé Por el cariño también Que le tengo al personaje De Barry Y por haberle dado Su propio juego Lo voy a poner en la C Yo creo que ahí puede estar Puede quedar bastante guay En la C Vale Ojo Ojo a la perla Ojo a la perla negra Que se viene ahora A la puta maravilla De Resident Evil Remake Para mí Lo considero El mejor remake De la historia Es increíble Como hicieron este juego Como se veía Gráficamente En esa Gamecube Tío Que decías Pero Dios mío Si parecía un juego De No te hablo De la generación actual Pero a lo mejor Un juego de 360 O de esa generación Ojo eh Me encantó O sea y le añadieron Cosas nuevas Que no entorpecían Para nada el juego Y el lore de Lisa Trevor Y toda la polla O sea esto Esto es una obra maestra Y esto Lo podría considerar Rango S No Para mí Esto es otro pedazo De God Tier Resident Evil Remake Menuda obra maestra De juego eh O sea yo no sé Las veces que me he pasado Este juego Lo digo así tal cual Maravilloso En serio O sea es que no No puedo decir nada más Lo único que le puedo poner Un poquito menos de nota Digamos Es por Es una gilipolle Vale Pero es por el hecho De que no se tradujera Al castellano Por ponerle algo malo Sabes Que algunos dirán No pero yo prefiero La traducción en inglés A mí la traducción Al castellano En los juegos de Resident Evil Me mola Oye No está mal Sabes Es una traducción correcta Por lo menos En los que he jugado En los remakes Y demás A mí me gusta Jugarlos en castellano No sé Igual soy rarito Pero a mí me mola La verdad Pero vamos Que este remake Quizá no se lleve Un 10 por mi parte Como si se llevaría Este Pero un 9,5 Un 9,8 Fácilmente eh Muy fácilmente Resident Evil The Umbrella Chronicles Para Wii Esto es un juego Que se hizo Un juego sobre raíles Con el mando De la Wii Obviamente Bastante acción Bastante cargo de acción Obviamente Es el atractivo De este tipo de juegos Tener mucha acción El personaje avanza solo Tú solo tienes que disparar ¿Sabes lo que me mola De este juego también? El juego está bien hecho Siendo un juego De Resident Evil Sobre las raíles Me parece que está Muy bien hecho Me mola mucho también Cómo cala En muchos detalles De la historia O sea Te encuentras Muchos documentos Muchos archivos Que te hablan Mucho más en profundidad De la historia Del juego Aparte En cierto punto Manejamos a Ada Cuando se cae En Resident Evil 2 La escena tan triste Oh Dios mío Que ha muerto Ada No sé qué Resulta que no Que estaba viva Aquí la ves Cómo se venda Cómo se pone sus curas Y la manejas En ese momento O sea Después de caerse Y a Wesker Cuando lo mata Tyrant En el primer Resident Evil En el remake Cuando le apuñala Pues todo el mundo Está muerto Tal Luego sabemos que no Que realmente se convirtió En una Bow Pero aquí Cuando ya Chris se ha ido Jill se ha ido Y todos los miembros De Star se han ido Le ves cómo se levanta Y eres tú El que le manejas Y ves en primera persona Cómo escapa De allí Ya con el agujero Aquí del Tyrant Sangrando Lleva pistolas Y eso Pero lo manejas Tío Y me encantó eso O sea Dije Pero qué buenos detalles Han puesto A mí me gustó este juego No lo puedo considerar Una S Por el tipo de juego Que es Tampoco lo puedo considerar Una C Obviamente Una B Pues quizás sí Quizás sí Por el tipo de juego Que es Pero Como luego va a venir Otro Similar Que ya hablaremos De él Lo voy a poner En una Y diréis ¿Qué cojones? Lo pones aquí Con el code Con el survivor Sí La verdad es que sí Lo voy a poner ahí Ya digo que también Por todos los detalles Que te cuenta De la saga En cuanto a documentos Y movidas Me moló mucho Y para ser un juego Sobre raíles Al estilo The House of the Dead Está súper bien hecho O sea Me gustó mucho La verdad que es un juego Que no parece De donde viene Porque no parece Un juego de Resident Evil Obviamente Pero me gustó mucho La verdad Vale Vamos por aquí Con la versión De Playstation 2 De Resident Evil 4 Básicamente es el mismo juego Con gráficos Bastante inferiores O sea No tiene nada que ver Como se ve La versión de Playstation 2 A como se ve La de Gamecube O sea La de Gamecube Me pareció bastante sublime Para su época Graficazos cojonudos Aún así Demasiado que esta consola Mueve este juego Con gráficos peores Sí Pero los mueve Y nos incluyó El modo de EIDA Como una especie De novedad ¿Sabes? Para Ya que sale Con retraso Porque en el momento Que salió el juego Tenía exclusividad Con Nintendo Le metieron El modo de EIDA Es por ello Que quizás No lo pondría en B Si fuese solamente Si fuese el mismo juego Con el tema de los gráficos Sí que lo pondría aquí Pero al traer El este de EIDA Que te muestra su camino Sepárate Waze Te muestra el camino Que tomaba ella Mientras Leon iba Por otro lado Es por ello Que lo voy a poner Que lo voy a poner En el mismo sitio Que el de Gamecube Pero lo voy a poner Aquí Lo voy a poner Por debajo del Survivor Fíjate Y el El Revelation Lo voy a poner ahí Que lo había colocado mal antes Ahí está bien Ahí está en su sitio Resident Evil Revelations La versión De la generación De Xbox 360 Y Playstation 3 A ver El juego mejoró gráficamente Obviamente Tiene que ser mejor Que el de 3DS Porque es un juego Que se sacó Por una consola De sobremesa Y de una generación Que no era Play 2 Por ejemplo Era la siguiente generación O sea Ya tenía que ser mejor Sí o sí El juego era el mismo Básicamente era lo mismo Pero con los gráficos Más pulidos ¿Lo puedo poner más arriba? No No lo podría poner más arriba Simplemente por tener Mejores gráficos Lo pondría equiparado O sea Yo disfruto más La versión de sobremesa Porque yo soy más De consolas de sobremesa Pero el juego Cada uno tiene Lo suyo O sea Este para ser Un juego portátil Se ve espectacular La verdad Que la versión de 3DS Y el 3D Lo aprovechaba muy bien Y este Pues es una Es una versión De sobremesa Que está un poquito Más pulida Los gráficos Obviamente Es que No te queda otra Y no puedo poner Ni uno por encima Ni uno por debajo Tienen que estar Equilibrados y a la par Yo creo que Está bien ahí Vale gente Vamos ahora Con Resident Evil Deadly Silence Lo que es El primer Resident Evil El original La versión que sacaron Para 3DS Porque este juego Lo intentaron sacar Para Game Boy Color Pero el cartucho No tenía la suficiente Memoria para el juego Completo Y luego sacaron Esta versión para DS Para la primera DS Que se veía muy bien Para mí Del Resident Evil clásico Es el que mejor Está hecho gráficamente Y demás Y aparte Tenía un modo En el que Aprovechaba la pantalla Táctil En unos minijuegos En primera persona Se abrías una puerta Y en vez de ser Lo típico Que directamente Empezabas a andar Entrabas Y el juego Se ponía en primera persona Y con el cuchillo Tenías que matar Diferentes enemigos Que se te acercaban A la pantalla Luego ya lo seguías Manejando en tercera persona De normal Esto no pasaba En todas las salas Pasaba en unas cuantas Pero lo vi Lo vi curioso Lo vi innovador Me gustó La verdad que Tenías el modo normal Si querías jugar el juego Como toda la vida Podías hacerlo Y luego tenía ese modo Que creo que se llamaba Revir O algo así Que hacía eso En alguna sala Se te ponía directamente En primera persona Estático O sea tú no podías Mover al personaje Y con el lápiz Tenías que matar Diferentes enemigos Con el cuchillo Bien dando tajos O bien a puñalas Técnica del Brian a muerte Ya sabes Y me gustó O sea De Resident Evil 1 Es la versión Que más me gusta La que mejor hecha está Aparte con los subtítulos En castellano Me gustó mucho Esta versión La verdad es que Me gustó un montón ¿Dónde lo pondría? Este es jodido No lo puedo poner En God Tier Y mira que me gustaría Ponerlo en God Tier Pero es que tampoco sé Si lo puedo poner aquí Porque tengo Estos dos ya Y para mí es mejor versión Sinceramente Aunque Aunque también digo También debo decir Que Si tengo que poner Una entrega De esta De este O sea De la De la primera entrega De Resident Evil De lo que es el 1 El clásico Si hay una versión Que me gusta Por encima de todas Es la de DS Eso lo tengo muy claro Y dado Que no vamos a llevar Ningún Resident Evil clásico O sea Ninguno del 1 Te estoy hablando A God Tier Vamos a hacer la excepción La versión de DS Se va al God Tier Si señor Y me quedo tan a gusto Resident Evil Origins Collection Es básicamente El pack que salió Para la generación Xbox One Y Play 4 Que nos trae Resident Evil 0 Y Resident Evil 1 Remake En un pack O sea Los dos juegos juntos Obviamente Resident Evil Remake Siempre me va a parecer Un puto juegazo Siempre me va a parecer Un God Tier Y el 0 Me va a parecer Maravilloso O sea Me va a parecer Maravilloso siempre ¿Qué le echo en cara A estas versiones? Gráficamente Si que es verdad Que pule más los gráficos Obviamente Son dos generaciones Después Pero tampoco veo Que hayan metido Tanta novedad O tanto cambio Como para Ser un juego Algo diferente No se Algún modo extra Algún modo Yo que se Algo diferente Que le hayan metido Es básicamente Una recopilación Con los dos juegos Ya de por si es cojonuda Ya de por si es cojonuda Pero no me parece Lo suficiente Como para poner El mismo juego En God Tier Para mi en God Tier Se queda el original Esta Se queda en una S Punto No hay nada más que añadir Diréis Coño Pero si tienes aquí El remake del 1 Y aquí también te viene Han pasado muchos años Y es básicamente Una colección Del 1 y el 0 Punto Mejorando gráficos Ya está No tiene nada más Y para mi God Tier Va a ser el original Siempre Yo es que para eso Soy muy mío Que os voy a decir Soy muy mío para eso Y lo tengo que poner en una S Yo creo que está bien Llegamos a Village La entrega numérica De Resident Evil Más reciente Iba con recelo Jugar este juego De hecho Originalmente La saga Resident Evil Ya en su primera entrega O sea Ya en este de aquí Iba a ser un juego En primera persona De hecho hay una foto En Google Si buscas Tienes una foto De De este juego En primera persona Y iba a serlo Lo que pasa Que la potencia De Play 1 Pues no lo permitía Hicieron un juego En tercera persona Con cámaras fijas Para mi Fue un acierto A mi Resident Evil Me gusta más En tercera persona La verdad Para mi Es como gana el juego Esas cámaras fijas Que no sabes Lo que va a aparecer Cuando Cuando cambie la cámara Si va a haber algún monstruo O cosas así Para mi me gusta más Y es por ello Que la primera persona Que se les ha dado A estas nuevas entregas Aunque me parecen Muy buenos juegos No me llegan a gustar Tanto como los clásicos Como el 1 Como el 2 Inclusive el 3 El 0 El code Y demás Pero no puedo decir Que Billets No me parezca un juegazo No puedo decir que no ¿Lo considero God Tier? Obviamente no Obviamente no Lo considero una S No puedo llegarlo A considerar S Y diréis ¿Cómo? No puedo No puedo Lo tengo que poner aquí Lo tengo que poner aquí Por encima de Survivor 1 Y por debajo de Cut Verónica Diréis ¿Cómo? 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 Si tienes aquí el Revelations Estoy diciendo Que por debajo de Cut Verónica Y por encima del 1 ¿Por qué? Porque me ha gustado mucho Pero la saga ha pegado Un cambio demasiado exagerado Y ojo Donde esté este Y su manera de juego Y su terror Porque este juego Si causó terror Solo me acuerdo del bebé Y me da grima El puto bebé Esqueroso No veo si le cogí manía Y el terror Volvió a Resident Evil O sea Menos mal Cambiaron la fórmula De esta mierda A lo que está siendo Ahora la franquicia O sea Lo prefiero mil veces La verdad Pero no puedo considerarlo Una S Y ya veréis el por qué Un poquito más adelante Cuando lleguemos a este Explicaré el por qué No puedo considerar Village Una S Perdón Ya lo veréis Vale Resident Evil 3 Nemesis Resident Evil 3 Nemesis Tiene lo suyo Este juego No iba a llevar El número 3 Lo he explicado antes El 3 iba a ser De Cut Verónica Pero Por un tema de contratos Que tenía Capcom con Playstation Tenían que sacar Si o si Tres juegos de la saga Resident Evil Numerados Hay algunas cosas Cambiadas O sea Es como que La historia No coincide bien Con Resident Evil 2 Y eso es una cosa Que siempre me va a dar Mucha rabia Cuando llegamos a La comisaría de Stars Por ejemplo Hay barricadas Hay tablones En algunas puertas Que luego en Resident Evil 2 No están Cuando en Resident Evil 2 Ocurre después Que el 3 O sea Cronológicamente hablando ¿Quién coño Ha quitado esos tablones Si el único que quedaba En la comisaría Era Marvin Y el jefe Irons ¿Qué les interesa A esa gente Quitar esos tablones De ahí Luego en Resident Evil 2 No están Y es lo que me da Rabia del 3 Porque Nemesis Para mí Es top Ya lo sabéis Que os voy a contar De Nemesis No lo puedo poner Obviamente en Tier S No puedo hacerlo Pero tampoco Puedo ponerlo en A Por lo que supone Para mí el juego Para mí Resident Evil 3 Se lleva una S Bastante merecida Yo creo que Está acertado En esta posición Yo creo que está En su sitio Donde tiene que estar Vale Vamos con otro Puto juegazo Resident Evil 2 Remake Ojo eh Esperando este Juego Yo no sé La de años Que he estado Finalmente se anunció Salió Lo disfruté Muchísimo O sea Me pareció Un puto juegazo Es un remake Cojonudísimo Que le echaría en cara A este remake Que hay cosas De Resident Evil 2 clásico Que no teníamos En el remake Y eso me jodió La verdad Que eso me jodió Bastante Aún así Considero que es un juego Con una durabilidad Justa Está muy bien Gráficamente Era la hostia Eh No me gustó Demasiado El control O sea Me hubiese gustado También ver un remake De Resident Evil 2 Pero al estilo Del 1 Con cámaras fijas Y todo eso No puedo decir Que no sea un juegazo Pero no lo puedo Considerar God Tier Para mi God Tier Es el clásico El original Para mi El remake del 2 Se queda en una S Por la ausencia De algunas cositas Y Y por demás movidas Pero vuelvo a repetir Que no quita Para que me parezca Un puto juegazo O sea Lo disfruté muchísimo Y si me lo vuelvo a pasar Lo vuelvo a disfrutar O sea Me encanta el juego Pero Para mi Donde esté el 2 El clásico Yo lo prefiero Mil veces Resident Evil 4 La versión de Xbox One Bueno Resident Evil 4 He metido ¿Cuántas versiones he metido? Gamecube Play 2 Y generación Xbox One Play 4 Y demás Creo que no hay más ¿No? No Es que Resident Evil 4 Ha recibido entregas Hasta para tostadora Y he metido estas 3 Por meter alguna No he querido meter más Mejoraba gráficamente Respecto a estos La verdad que la mejora gráfica Se nota La mejora gráfica Está ahí Y sigue siendo el mismo juego Con todos sus modos extras Y demás Esto me va a doler un poco Porque a mi me suele gustar más La versión original Para todo Pero si que se nota Esa mejora de gráficos Ese pulimiento Que le hicieron Y siendo un juego de la saga Que no es de mis favoritos Por lo que digo De la cámara Que cambió mucho Y demás Tengo que poner Esta versión de nueva generación Aquí Gráficamente Me gustó mucho Como cambió Sin embargo Entre el remake Este de aquí Del Origins Collection Y este Tampoco te creas Que hay tanta diferencia O sea Ya se veía espectacular El juego en Gamecube En este se ha notado Algo más Por lo menos para mi Para mi punto de vista Y para mi Para mi gusto Digamos Y lo voy a poner aquí Por no poner todos aquí Lo voy a poner aquí también Ya simplemente Por esa mejora gráfica Lo voy a decidir Poner en la S Vamos Voy a decidir Que bien hablo este año Lo pongo ahí Y punto Yo creo que está bien Ese sitio Vale Revelation 2 Aquí la cosa cambia La verdad No me gustó tanto Como el Revelation 1 Y esta es la versión De la generación De 360 y Play 3 Un poco Un poco extraño El juego Tenías dos personajes Si o si por nivel Bueno Esto pasaba también En el Revelation 1 Pero aquí podías Alternar el control Entre uno y otro El problema Que cuando manejas a Claire Y quieres manejar A su compañera Moira Que es la hija de Barry A su vez Lo único que hace Es iluminar objetos Con una linterna Y eso llega a aburrir Bastante La verdad Llega a aburrir Que flipas Sabes Pedrito Y es por ello Que no me gustó tanto Pero luego Por otro lado Tenemos Las partes del juego En las que manejamos A Barry Que son Sus niveles de acción Pero Para Hacer ciertas movidas Tenemos que manejar A Natalia Que es la niña Que le acompaña Y a Natalia Le pasa como a Moira No puede atacar Unicamente puede señalar Donde hay algunas No sé si era Te señalaba objetos Y enemigos O algo así creo que era Porque me lo pasé una vez Y no me acuerdo bien Y eso también es un Puto coñazo Que flipas Sabes Pedrito Y es por ello Que me gustó Bastante menos Que el primer Que el primer Revelations Con lo cual Esta versión De De 360 Vamos 360 y Play 3 Lo voy a poner No lo voy a poner Al mismo nivel Que el 1 Pero no sé si debería Ponerlo en una B O en una C Lo considero tan malo Como estos 3 No La verdad es que no Que lo considero mejor Que estos 3 juegos Así que lo pondría aquí Quizás Lo pondría ahí Yo creo que está bien Volvemos a la mierda De antes Resident Evil 6 Pero la generación De Xbox One Y Playstation 4 Sigue siendo lo mismo El mismo juego Pero puliendo un poco Más lo gráfico A mi Esta versión No me parece que se viese mal El juego no se veía mal La verdad Esta le pulió un poco Más lo gráfico Le podemos subir un nivel Venga Le vamos a subir un nivel Ojo ahí Le vamos a subir un nivel Simplemente ya por eso Por ser de una nueva generación Y por pulirle un poquito Más los gráficos Es lo único Pero yo lo seguiría Poniendo aquí Como juego Seguiría estando aquí Pero bueno Lo vamos a dejar ahí Va Resident Evil 3 La versión de Gamecube Pasa prácticamente Como la La de 2 La del 2 O sea El juego mejoró gráficamente Lo que es Los perfilados Los dientes de sierra Los colores Y demás Pero era el mismo juego Básicamente era el mismo juego Que además Las escenas de vídeo Son las que se veían Un poquito peor Es que lo voy a poner En ese Igual que Que el original O sea Cada uno tiene lo suyo Para mi el original Siempre será el original Y además Es lo que te digo Que en el de Gamecube Las escenas de vídeo Dan un poquito de grima Dan un poquito Bastante de grima Y por eso me da Me da rabia Que por cierto Ahora que he dicho eso Es algo que pasa Con este remake De la Gamecube Y este de De Xbox One O sea Aquí las escenas de vídeo Se veían asquerosas Y al igual que la versión De PC Y es por eso Que prefiero también La versión de Gamecube Cosa que no Que no recordaba Y menos mal Que me he acordado de ello Para saber Otro apunte digamos Vamos a Resident Evil 5 Para Xbox One Y Playstation 4 Esta edición Pues es básicamente El mismo juego Pero pulió un poquito Los gráficos Me sigue pareciendo Un Resident Que se merece una B Y de hecho Lo único que cambia Es los gráficos Pero Lo que es el conjunto Del juego No lo puedo poner Por encima De la versión De 360 O Play 3 Para mi Tiene que ir Al mismo nivel Porque Por arriba No puede ir Aunque mejores gráficos Es que eso No le salva No le va a salvar Lo mismo pasaría Con este Pero bueno Hemos decidido Darle un respiro No le salva Para mi Si lo puedes Jugar un poco más A gusto Por sus gráficos Porque Están un poquito Más pulidos Pero es que ya Este se veía Bastante bien Por lo menos Así opino yo Así que lo tengo Que dejar en una B No puedo No puedo ponerlo En otro sitio No lo puedo poner Por debajo Obviamente Pero tampoco Por encima Así que Lo vamos a dejar Al lado Casi te diría Que prefiero La versión original A esta Casi te diría Que si Vale Resident Evil 7 Gente Llegamos al juego El cual Menos mal Menos mal Gracias Al señor Shinji Mikami Que cambiaron Esta puta mierda Bueno No recuerdo Si fue Shinji Mikami La verdad No me acuerdo bien Que llevaron Aunque fuese un juego En primera persona Y que nos presentaba Otro protagonista Menos mal Que el juego Cambio hacia el terror Otra vez Porque si llegan A hacer otro juego Lleno de acción Como el 6 Yo me tiro del barco Es que te lo prometo Que me hubiese tirado Del barco Me impacto mucho Lo que digo Que el juego Cambiase A ser un juego En primera persona Que fuese otro Protagonista nuevo Y demás Pero está conectado Con la saga Luego además Vemos a Chris Y demás historias Me gustó El juego Me gustó Mucho Lo puedo poner Tier S O sea Hago Tier No Lo puedo poner Una A No Y ahora es cuando Viene el porqué Para mí A mí Resident Evil 7 En lo que es El estar en la mansión Esta En A mí me daba más miedo Que Village Casi todo el juego Village Lo del bebé Es que lo dejo aparte Es que lo del bebé Ha salido una mente enferma Porque no No me explico eso Para mí Resident Evil 7 Lo tengo que poner En una S Si lo comparo Con Village A mí me gustó más La verdad En cuanto a ambientación El terror Y demás Lo tengo que poner aquí No Shinji Mikami No mete mano En un Resident Desde el 4 Bueno Pues quien fuese Que no me acuerdo bien La verdad Bueno Seguimos con Resident Evil 3.5 Esto es lo que iba a ser Resident Evil 4 En un principio No lo parece Pero esto es Resident Evil 3.5 Se ve un poco chiquitín Pero Pero es eso Iba a ser un juego No lo he jugado yo Algún día me gustaría Traerlo en directo también Porque Se puede jugar O sea Tú lo puedes jugar No sé si está completo O llegas a cierto punto Y se acabó No lo sé exactamente bien Pero sí que me he visto Varios vídeos Conozco algunas cosillas Resident Evil 4 Como salió Me gusta Pero si hubiesen sacado Este juego Con fantasmas ¿Qué coño es eso tío? O sea Iban a hacer un Project Zero Evil Un Resident Project Zero Evil Iban a hacer Yo creo que no me hubiese Gustado mucho Aun sin haberlo jugado Me la O sea Voy a ser un poco Quizá no lo voy a poder Jugar bien Pero algún día Pero algún día lo jugaremos Aquí Y veremos a ver Qué tal es De momento Lo tengo que poner En una B No lo puedo poner Por encima Pero es que por debajo Viendo lo que hay aquí Tampoco O sea Tampoco puedo hacerlo Vale Vamos con Resident Evil 2 Gun Sur Bueno Resident Evil Survivor 2 Code Veronica Que es este Survivor 2 Que se convirtió Mucho más arcade Mucho más rápido Acción Pim pam Disparos No sé qué No sé cuánta No es que lo haya jugado He visto bastante del juego Pero yo no lo he jugado Lo tenemos que traer un día También al canal Para Pues para ver qué tal está Para ver exactamente Cómo es Pero lo que he visto Me ha disgustado bastante O sea Yo creo que este juego Lo hicieron Porque este a lo mejor Pues gustó Dentro de lo que era gustó Y dije No pues venga Vamos a hacer el 2 Pero con más acción Cualquier historia Y lo que he visto No tiene muy buena pinta O sea No es de los que más jugaría Ni de los que más recomendaría Lo podría poner en una D Pues no Simplemente por tener el nombre De Code Veronica Manejar a Claire O a Steve Que salgan zombies En los escenarios De Code Veronica Y demás No lo puedo poner aquí Tampoco lo puedo poner aquí No puedo Porque aquí está el 5 Y prefiero el 5 Al Survivor 2 Prefiero el Outbreak Incluso el Revelation Por como sacaron este juego Con lo cual Por encima del 6 Lo vamos a poner ahí Revelation Versión de Xbox One Es básicamente El mismo juego Pero pule todavía Un poco más Lo gráfico Respecto a la versión De 360 Para ser la versión De Xbox One No te creas Que es muy superior A esta O sea Para ser de la generación Siguiente Tampoco es que haya Un cambio abismal O alguna novedad Super ultra mega De la muerte Para mí La versión de Xbox One Raramente Tiene que ponerse Por debajo De la de 360 Y 3DS Para mí Por lo menos Vale Vamos con Resident Evil De Umbrella Chronicles Que este juego Básicamente Tiene El mismo tipo De jugabilidad Que el Umbrella O sea Un Resident Evil Al estilo De House of the Dead Control sobre raíles El personaje se mueve solo Tú disparas Pero pasa Igual que en este Hay muchas cosas Muchos detalles Que no conocíamos Nuevos enemigos Otras movidas De la saga En general De algunas entregas De la saga Y es por ello Que estos juegos Me gustan Lo puedo poner En la B No Porque también Además te cuenta El pasado de Krauser Que era el compañero De Leon Antes de enfrentarnos A él en Resident Evil 4 Y eso lo considero Muy importante Para empatizar Más todavía Con el personaje Lo puedo poner En una A Al ser tan similar Al Umbrella Chronicles Pues lo podría Considerar Una A Pero Dado Que con este juego Empatizamos mucho más Con Krauser Y aparte Conocemos bastante más detalles De lo que es La historia De Resident Evil Me voy a permitir Colocarlo aquí En la S Diréis Coño Pero que no Que esto es un juego Sobre raíles Mira todo lo que tienes aquí No sé qué Voy a hacer la excepción Con este juego Básicamente por eso Por algunos detalles Es que ya Esta saga Yo ya no considero Que un juego Tiene que ser mejor O peor Por el tipo De control O por el tipo De cámara Que tiene También sus personajes Influyen mucho Porque si no es Por sus personajes Carismáticos Como son Wesker Jill Chris Leon Etcétera Pues quizá la saga No hubiese sido Lo que es O para mí No lo hubiese sido A lo mejor En fin Yo creo que Me entendéis Revelation 2 Versión de la generación De Xbox One Play 4 Y demás Esto para mí Es lo mismo Es que realmente Incluso esta versión La considero peor Que la de la generación De 360 Para mí esta sería peor O sea Se va a llevar una C Ojo que parece mentira Que Revelation 2 Que siempre me gusta más Que el 6 En cuanto a juego Como tal Este en el mismo apartado Que el 6 Que el Survivor 2 Y demás Pero ya que he puesto aquí La versión de 360 Voy a permitirme poner aquí La de Xbox One La considero incluso peor Diréis Coño Mejora gráficamente Es que me suda los cojones Me da igual Básicamente Y la pongo ahí Y ya está Es prácticamente el mismo juego Pero la voy a poner aquí Por no ponerla en el mismo sitio Que la otra Y ya está Resident Evil Outbreaks 2 Me gustó más que el 1 La verdad Porque además El nivel del Zoo Ya solo por ese nivel Este juego merece la pena O sea Ver Cocodrilos Zombies Leones Creo que había Cebras Llenas Me parece también El Mamut O sea Ya solo por eso Es que merece la pena Este juego Sigue teniendo Una inteligencia artificial De mierda Todo lo que tú quieras Pero yo este juego Lo considero superior al 1 Para mí por lo menos Y además No es que a mí esto Me afecte mucho Porque yo nunca he sido De jugar online Pero este juego En Europa Si que se podía jugar online Con muchas facilidades Más que este Así que Por eso lo considero Mejor también Pero sobre todo Por lo del nivel Del Zoo Es que eso ya Eso ya Me ganó por todas partes O sea Ver tanto animal Zombie Aparte de zombie Claro Me gustó mucho La verdad Vale Resident Evil 2 De Nintendo 64 Ojo a esta versión Del juego Esta versión Para mí Tenerla Es un sueño húmedo O sea Es caro Este juego Creo que por menos De 80 euros Y creo que ahora Has subido más No lo vas a encontrar O sea Es muy complicado Encontrar este juego Más barato Para mí Tenerlo ahí En mi rinconcito De Resident Evil Es como un sueño húmedo Aunque está muy complicado Está muy complicado Me gustó Porque este juego En el cartucho Ya como tal Incluía el modo Randomizer No es el Randomizer Que hay para PC El de Nintendo 64 Era un Randomizer Bastante más sencillito Que si que te cambiaba Enemigos de zonas Y demás Pero hay cosas Que las mantenía tal cual Para no hacerlo Exageradamente difícil Y oye Eso es un añadido Que en la época Te daba bastante juego Decías Ya me lo he pasado Quiero jugar Lo que cambien Los enemigos de zona Pues esto En la época Esto era la hostia Aparte creo Que es la única versión No sé si el de Gamecube Lo tuvo Creo que no Pero me parece Que en este Podías cambiar El color De la sangre De los zombies Es una tontería Pero ahí está Hoy me apetece Jugar con la sangre De los zombies verde Pues la pones verde Es una gilipolle Pero bueno Era otro añadido Y creo Bueno el Stream Battle Si que lo tenía El de Gamecube Y este también Me parece O sea Era una versión Muy completa Además en un cartucho Tío O sea Espectacular Esto para mi Ya digo que es un sueño húmedo No lo puedo considerar God Tier Porque siempre voy a preferir La versión de Playstation 1 Llámese nostalgia Llámese que fue el primero Que jugué Y el que más veces Me he pasado Lo que sea Pero para mi El de Nintendo 64 Lo tengo que poner aquí En rango S Sin duda O sea No puedo evitarlo O sea Tiene que ir ahí Es que no lo puedo evitar Vale Mercenaries 3D Resident Evil Bueno Es que este juego El juego está entretenido Es básicamente El modo mercenarios Pero no tiene mucho personaje No tiene mucho nivel Para ser un juego Que está solamente centrado En el modo mercenarios Yo lo hubiese metido Muchos más niveles Y bastantes más personajes Porque ya que te centras en eso Digo yo Hazlo más extenso Para que dure un poco más O cosas así ¿Sabes? No sé Yo creo que este juego Se desaprovechó Y se lanzó a la prisa Para que la gente Se pagase Por el modo mercenarios Que ya ves tú Que no sé Lo considero una tontería Ya digo que no es malo malo Pero no puedo poner Este mercenarios aquí Mucho menos aquí Infinita menos En cualquier Infinitamente menos En cualquiera de estos Huecos O sea Lo tengo que poner Aquí Es que no me queda otra Lo tengo que poner ahí No me queda más remedio Lo podría poner incluso aquí Pero el juego Me parece que está Bastante entretenido La verdad Aunque bueno Si hemos puesto aquí El 6 Que dentro de todo Tiene sus personajes Su historia Y todas las movidas Pues yo creo que El mercenarios 3D Lo podemos poner en la D ¿Sabes? Dentro de que está entretenido No creo que tampoco Que se merezca estar aquí Con Raccoon City Que será lo que será Pero es un juego entretenido The Time Survivor 2 Y demás Yo creo que se merece más Estar en la D Sinceramente Y pensándolo más en frío Yo creo que se merece Estar en la D Mira Es que esto Umbrella Corpse Biohazard Umbrella Corpse Este juego Salió Y no Ni me enteré Este juego Es una mierda Tío Pero ¿Por qué han sacado esto? Pero ¿Por qué han sacado esto? Este juego Es que Es que Es que Mira Sin pensarlo Es que lo pongo ahí Tío Pero esto ¿Esto por qué? O sea A razón de que sacas esto ¿Qué tiene esto que ver? Vaya mierda Tío Bueno gente Y vamos a terminar Esta tier list De Resident Evil Con Resident Evil 3 Remake Es un juego Que quisieron rendir homenaje A lo que pasó Con los clásicos Es decir Nos llegó Resident Evil 2 En 1998 Y un año después En 1999 Nos llegó el 3 O sea Fue como muy rápido Y pasó lo mismo O sea Salió Resident Evil 2 Creo que fue en el 2019 Cuando salió Y un año después Sacaron el remake del 3 ¿Qué coño? Muy rápido ¿Sabes? O sea Es como que lo hicieron muy rápido Y ahí está el punto malo De este juego Salió demasiado rápido O sea Cambiaron el juego demasiado No tiene ni la mitad De cariño puesto En el desarrollo Este juego Que el 2 Es que no tiene nada que ver O sea Es un juego que me gustó La verdad que como remake Uy coño Que susto me da la música Como remake me gustó La verdad que me gustó Y es un juego que he disfrutado Y que me he hecho al 100% Y que si me lo vuelvo a pasar Lo disfruto La verdad que lo disfruto Pero hay cosas Que no tienen perdón de Dios O sea Le ha faltado la torre del reloj Ya solo por eso Ha perdido puntos Pero muchísimos El parque A mi esa zona En el juego original Me encantaba La fábrica Aquí vas al NES de Umbrella Y la fábrica A mi me gustó El gusano Tío El gusano Me hubiese gustado mucho Verlo en En este remake O sea Le han faltado muchas cosas Cuando Jill Es infectada por Nemesis Después del enfrentamiento Que tenemos A los pies de la torre del reloj Que aquí no llegas a entrar Aquí te enfrentas a él A los pies de la torre O sea Fuera del edificio Carlos la engancha Y se la lleva directamente Y apareces en el hospital Tío Pon algo ahí Yo que sé Que se le vea Que cruza la media ciudad Con ella en brazos Es que es un poco extraño ¿Sabes? Hay cosas que se deberían Haber currado mucho más En este juego Y yo siempre tuve la esperanza De ver algún tipo de DLC O algo Con la torre del reloj Por lo menos Si hubiesen metido Por lo menos La torre del reloj O sea Ese 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 trozo de juego Me hubiese parecido Que hubiese ganado Muchos enteros Este juego La verdad Pero han sido Muchas cosas Que le han faltado Y es por ello Que no lo puedo poner A la altura de este ¿Le puedo poner una B? No Tampoco le puedo poner una B Pero No le puedo poner Más de Una A Y lo vamos a poner Aquí No puedo ponerle Más de ahí Es un remake Que está bien Todo lo que tú quieras Pero No es como el original Tío Es que no La zona de los Dream Damos Es una zona En la que te salen Haces su puzzlecito Te vas de ahí Y no los vuelves a ver En todo el juego En el clásico Te salían Dream Damos Dream Damos Dream Damos En bastantes zonas Del juego Aquí Los han puesto En su zonita Esta que te haces el puzzle Se electrocuta Todo eso Se viene abajo Y ya está No los vuelves a ver Y eso no me ha gustado Tío Además estos bichos Estos enemigos En este juego Son bichillos Que parecen Que sí Que son peligrosos Porque te salen Un buen número Y tal Pero parecen Mucho más frágiles Que en el original En el original Hasta te daban miedo Cuando te salió Un Dream Damos Y aquí Nemesis Es que ni hablemos De Nemesis De De todas sus apariciones Encriptadas Y tal No te acosa Ni la mitad De lo que te acosaba Aquí O sea Aquí Nemesis Me parece brillante Aquí Es No te voy a decir Que es simbólico Porque llega a dar guerrita O sea Te persigue por unas cuantas zonas Pero Es todo tan predefinido Todo tan Que vas ahí Vas ahí Vas ahí Que no No me gustó lo mismo Y no le puedo subir Más posición de esta Tampoco lo puedo poner Más debajo Por lo que supone Ya no solo por Porque es un remake Sino por su historia Que sigue esta Bueno sigue Ya sabéis Que son historias Paralelas Que esta ocurre Un día antes Que los eventos Del 2 Pero se tiene Que quedar aquí Sabias palabras De un crítico Gamer Bueno habrá quien Discrepe conmigo Quien diga otras cosas Eso es seguro Pero no sé Es mi lista Tío Y es mi manera De verla He puesto muy poquitos En Gutier Y he decidido Añadir este Este 1 De la DS Ya digo que Porque gráficamente Me parecía el mejor Porque tenía Bastantes más opciones Todas las novedades De Director's Cut Incluidas Dos tipos de Modo de juego Clásico O con lo de la cámara En primera persona Todo eso Lo considero Bastante más completo Que las versiones De Playstation 1 Pero siguen siendo Los originales Es que a ver Cada uno tiene lo suyo Yo que sé Quizás meter En un TRS El 7 Y meter en la A El 4 Habrá quien diga Madre mía Pero bueno También tengo aquí El 4 de versión De Xbox One Que dentro de que No me gusta tanto Como lo que son El 3 El 2 El 1 Etcétera Pues sigue siendo Un Resident muy importante Que supuso un cambio Para la saga Habrá quien lo considere Para mejor Ya digo que a mi Me gustan más Las cámaras fijas Y todo esto En la saga Resident Evil Pero no puedo negar Que Resident Evil 4 Fue un verdadero juegazo Y que en ambientación Estaba muy bien Muchísimo mejor Que el 5 Vamos Donde va a parar Sabes Es un juego Que es un juegazo Es que no No lo puedo negar Eso Y claro No lo podía poner Tampoco mucho más Para abajo O tal Lo he tenido que poner Aquí compartiendo Podio pues con Resident Evil 2 El 0 Directo Scat Code Veronica Y demás historias Es que Y he puesto esta versión Aquí por lo que digo Porque bueno Gráficamente está un poquito Más pulido Pero Que realmente Tampoco es que sea De mis favoritos Sabes Pues bueno gente Se acabó la tier list De Resident Evil No sé Cada uno tendrá su opinión Habrá quien discrepe Incluso yo no estoy Muy convencido De donde he puesto Algunos títulos Pero Viendo lo que supone Para mi esta saga Y viendo Lo que me aporta Cada uno de sus juegos Yo creo que no lo he hecho Mal del todo Quizá Village No se merece esta posición Pero yo tengo muy claro Que a mi me gusta Más Resident Evil 7 Que Village En cuanto a ambientación En cuanto al terror Que provoca Y demás Quizá hay alguno Que me diga Pones en la El Survivor Y en la Bell 5 Pues por el estilo De juego que es Y de más movidas Lo prefiero Sinceramente El 3 Remake Lo prefiero Al 5 También No sé Pones aquí El 1.5 Y yo que sé Y aquí En la Operación Rascón City Es que me hace Mucha gracia O sea No es que me haga gracia Es que me Me mola mucho Saber que esto es Lo que iba a ser Resident Evil 2 Y quiero llegarlo a jugar Porque solamente He visto algún vídeo Por ahí suelto De algunos trozos De lo que es el juego Y lo quiero llegar A jugar algún día Lo mismo me pasa Con este Aunque este para mi Por el tema De los fantasmas Quizá lo consideraría Peor que este Y me hace Más ilusión Jugar el 1.5 Que el 3.5 Pero no sé Yo creo que con lo que supone Cada una de las entregas De la saga Para mi Lo he puesto Lo más acertado posible Y siempre es mi opinión Personal Esto es así Es que no Cada uno tendrá Sus discrepancias Y sus movidas Pero Es opinión personal Y es lo que hay Y hasta aquí Gente Se acabó La tier list De Juegos De la saga Resident Evil Ha sido un vídeo Un poco largo La verdad que siempre Se me van de las manos Este tipo de vídeos En los que tengo que explicar Diferentes cosas De cada juego Y demás Se me va la olla Se me suele ir la olla Pero bueno Por lo menos Hemos incluido Todas las entregas De la saga Resident Evil Numéricas O sea Las más importantes Hemos incluido Hemos incluido Subentregas Como The Time Los Outbreak Y demás Y aparte Ya habéis visto Resident Evil 1.5 El 3.5 Y jueguecillos Que yo he considerado Que deberían estar En esta lista Sé que habrá Quien opine Muy diferente A mi Sé que habrá Quien diga Pues no Me parece bien Que hayas puesto Tal Arriba Y luego El otro Abajo En fin Pero esto es lista Personal Gente Esto es Lo que me parece A mi Cada una De las entregas De la saga Lo que considero Que está mejor En una que en otra En fin Es básicamente Una tier list Personal De juegos De Resident Evil Yo creo que Ha estado demasiado bien Y nada Segunda tier list Que traemos por el canal La verdad que es una cosa Que me mola muchísimo Hacer O sea La disfruto un montón Para Para hablar con vosotros De De la temática Que estemos haciendo En ese momento La verdad que es una cosa Que disfruto un montón Y se irán viniendo Diferentes tier list Al canal Según vayamos haciendo más Pues se vendrá Alguna de comida Tenemos pendiente Hacer una de armas Mod Del that game Y seguramente Luego acabaremos Haciendo más Películas Series Cosas así Seguro que Se irán viniendo Poco a poco más Por el canal Y nada Espero que os haya gustado Esta tier list De Resident Evil Tenéis los comentarios Para opinar Lo que queráis Ya sabéis Que Yo que sé Lo que os gusta A lo mejor Hay quien dirá Pues no A mi me parece Mucho mejor juego Resident Evil 4 Que el 1 remake Que si Que habrá gente Que vale Que me parece perfecto Que te parece Y me gustaría Leerte los comentarios Pero Siempre desde el respeto Y siempre Buscando El diálogo Siempre Aquí A ser posible Siempre el respeto Y siempre la educación A la hora de comentar Para eso están los comentarios También Para que cada uno Exprese Lo que supone Pues X juego O lo que sea Para esa persona Ya sabéis Que para eso están los comentarios Y nada Tenéis en la descripción También mi canal de Twitch Donde cuando no estamos jugando Algún jueguecito Que también puede ser De Resident Evil Estamos jugando otras cosas Haciendo estas tier list Y demás historias Si os queréis pasar por allí Y mandar un saludito Cuando me pilléis en directo Estaría de puta madre Gente Y poco más Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Chavaletes 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 Gracias.